Hola, Seix, buen día. Buen día, Vero, buen día. Estoy esperando para que vieras este video. Anoche lo vi, pero quiero compartirlo contigo. Fíjate qué interesante. Mal es la soberbia del que se siente ganador como la desesperación del que se siente perdido. Amigas y amigos, ánimo y paciencia. Nuestro prestigio y unión como grupo político siguen intactos. Y en esta contienda política, cada día que pasa, tienen más valor. Conservemos la tranquilidad. Les envío un fuerte abrazo. ¿Qué te parece, Vero? Sorprendente. Sorprendente y muy acertada su comentario. Porque está diciendo que los que se sienten ganadores, que no se apresuren. Exactamente. El doctor Pech fue aspirante a la gubernatura, recordemos eso. También fue el candidato a gobernador en el 2016 por Morena. En aquel entonces, Morena apenas era incipiente y no llegó a ser gobernador. Si las cosas fueran como ahora, otro gallo le hubiera contado, ¿no? Otro gallo le hubiera contado. Y anoche mandó un mensaje a los militantes, a los simpatizantes de Morena. Yo leo la preocupación del doctor Pech, porque es una de las personas fundadoras, o que iniciaron con el movimiento, que está preocupado por la falta de unidad en el partido de Morena. Y eso, pues no es favorable para ellos, porque en la unidad, como dice el dicho, en la unidad está la fuerza. Y si ellos están divididos, pues están débiles. O sea, están en veremos, ¿no? Y reconoce también el doctor Pech en este mensaje que hay un grupo en el poder que ya se siente ganador. Aún todavía no son las elecciones ni nada, ya iniciaron, pero ya se sienten ganadores, ya están distribuyendo hasta los puestos seguramente. Y se olvidan de aquellos que formaron Morena, que iniciaron con Morena, con la esperanza de que todo cambiara, de que tuvieran quizás un puesto, un lugar mejor donde elaborar. Y esos, esos que iniciaron, esos que tocaron puerta por puerta, hoy día están relegados. Pero además, como dice bien el dicho, no hay enemigo pequeño. Y en la confianza está el peligro. Exactamente. Entonces, ellos están muy confiados de que ya tienen el puesto asegurado, y si están divididos no lo van a lograr. Sí, porque no hay que olvidar que la fuerza está en el pueblo, en la votación. Exactamente. Y la mayoría, o la gran mayoría que conforman Morena, son aquellos ciudadanos que estaban desesperados o cansados o de los partidos de hace mucho que se prometieron y no cumplieron. Y están viendo que está cayendo en lo mismo Morena. Y eso pues los tiene a todos también desilusionados. Exactamente, dicen, le pedimos ánimo y paciencia. Dime, cuando tú ves que todas las cosas que por los que luchaste no cambian, estás desanimado. Exactamente. Y más aún, cuando ves que todos aquellos del barco ajero que se están hundiendo, se están pasando. Se están saliendo. Se están viniendo para contigo. Dices, espérame. Entonces, sin duda alguna, el mensaje del Dr. Pech debe ser muy alentador para los ministros y contundente por sus palabras que utilizan. Están unas palabras muy profundas y de ánimo para ellos mismos porque se está dando cuenta que la militancia y los simpatizantes están desconcertados con toda esta situación, ¿no? Porque una gran verdad, pero, es que nada está seguro hasta después del 5 de junio. Porque ahorita podemos cantar, pueden cantar victoria, pueden decir todo, pero como dices, del plato a la boca. Va un trecho. Va un trecho. Pues ya veremos qué pasa. Por lo pronto, seguramente este mensaje va a calar, seguramente este mensaje va a llegar, seguramente este mensaje va a causar... Vamos a mover tapetes. Vamos a mover tapetes porque, digo, el Dr. Pech es una persona que tiene muchos años de morena y tiene esa... La visión. Esa visión. Esa visión. Es un hombre de experiencia en política. ¿Qué te parece? Pues, cuidado morenistas. Cuidado morenistas. Aguas. No se confíen. No se confíen porque luego la confianza mató al gato. Así es. Los amigos de Cacul Channel, Verónica Núñez y Sergio Masté. Síganos en nuestras redes sociales para que siga viendo minuto a minuto todo lo que va apareciendo en esta contienda 2022. Y no olvides seguirnos en todas nuestras plataformas. Cacul Channel y Contrapunto Noticias. Hasta la próxima. Pues muy interesante, Sergio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!